Es pena que esas cosas artesanales que se vengan abajo completamente. Es una pena. Este señor de aquí, de la boina, era mi padre. Entonces era el que empezó, que luego se trajo a su hermano para que le ayudase. Me dijo mi padre, vente a ayudarme a mí a hacer color. Y luego, y dice, y si te gusta y no quieres seguir estudiando, pues te quedas aquí. Y a los 16 años me quedé haciendo color. Bueno, haciendo color, haciendo paletas, haciendo bastidores, haciendo cajas, haciendo de todo. Yo de seguida sí, porque me gusta. Me gusta hablar con mis clientes, comentar, discutir. Y me gusta todo eso. La familia ve a mis hijas, a ver cuando lo dejan, no sé qué, no sé qué. Y yo, ¿y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? ¿Y qué? Me voy a dejarlo y yo voy a coger y ponerme en casa a ver la televisión o a ver, a leer el periódico y tal. Digo, eso se puede hacer un día, dos días, digo, pero más no, yo no soy esa persona que puede estar en casa. Hola Antonio, buenos días. ¿Te dejo la puerta abierta o no? Sí. Hace mucho calor hoy. Vengo a la tienda de Antonio desde que tenía 18 años. Yo venía muerta de miedo porque, claro, acababa de empezar a pintar y yo venía con una listita pequeña y a pedir un lienzo de 22 por 24. Y, claro, pues te quedabas asombrada de ver toda la parafernalia que tenía alrededor, ¿no? Yo tengo clientes en Japón, tengo clientes en Puerto Rico, tengo clientes, aparte de España, que tengo en muchas provincias de España, clientes. En América también, en Canadá. Que tengo clientes que cuando vienen de vacaciones vienen a comprarme los colores solores. La tierra de Sevilla es un color que hacemos nosotros nada más. Vienen de todos los sitios a buscar la tierra de Sevilla. Te acostumbras a la cremosidad, te acostumbras a cómo se estiran en el lienzo, a cómo recoge el pincel, pero luego es el color. El color es lo que a mí más me gusta. Por ejemplo, cuando se echa un verde, pues produce una tranquilidad, no sé por qué. Dice, hombre, el azul tramar, si yo estuviese en el mar ahora mismo y tal y cual. Esos son colores para mí que te... este sentimiento. Es un artesano del color. Bueno, yo diría más, un artista del color. Desaparecen estos oficios porque no están bien pagados. Ahora estamos acostumbrados a comprar cualquier cosa. Y nos da un poco lo mismo la calidad. Cuando ya probamos algo con una calidad superior hecha por un artesano, ya nos damos cuenta. Pero para eso hay que tener un poquito de sensibilidad. Oye, hermano, tendrás siempre, tendrás personas que las sigan, tu familia, tal y cual. Bueno, no sé, porque estas son cosas que según va pasando el tiempo se va viendo. Yo rezo porque si venga su hija, su nieto, el que sea, pero que venga. Y si no, pues estoy dispuesta a aprender cómo se hace y yo me pongo a hacer color. Yo voy a ver si aguanto bastante para ver si mi nieto le gusta y le metemos aquí en el comercio. Bueno, pues ojalá su hija se anime, o si no el nieto, si no la bisnieta de Sorolla. Bueno, y que se quede alguien con la tienda, más que nada para que no se pierda este oficio, como se han perdido tantos otros. Dicho queda, Antonio, ¿eh? No queda otra que aguantar o buscarse un aprendiz que continúe con el oficio. Y ahora, a por más ofertas de empleo. No queda otra que aguantar o buscarse un aprendizaje.